Buenas misaurios, hoy os traigo la review de El juguete de Skauler de la película de Caminando entre dinosaurios, Walking with Dinosaurs. Para el que no lo conozca, la película de Walking with Dinosaurs es una película dirigida al público infantil en la cual nos narra una aventura en la que la protagoniza un dinosaurio para que rinosaurio llamado Pachi y que bueno tendrá una serie de peligros y de situaciones que lo harán digamos terminar de una manera bastante favorable y pues eso es una película buena a ver esta dirigida al público infantil pues vale que tiene algunas partes que son un poco ñoñas y todo eso pero en la película es muy muy buena este Skauler es el hermano mayor de Pachi y es el que digamos que le hace la puñeta bastante porque es un hermano mayor y hace un hermano mayor pues lo típico y pues eso digamos que se lleva bastante mal con su hermano menor con Pachi pero igualmente pues digamos que al final de la película como que se redime de todo eso en lo que tiene esta esta serie de figuras que salieron aparte de que están realizadas por una empresa de juguetes llamada Vivid Toys es que sacaron varias líneas entre ellas pues juguetes electrónicos como son este juguetes super articulados y electrónicos como es el Ultimate Gorgon y juguetes más pequeñitos que no eran ni electrónicos ni super articulados pero que igualmente estaban muy bien sobre todo porque ahí incluían especies como el Alexornis y el Alfadón y todos estos que son digamos especies más raras el Parcosaurus y demás y dicho esto pues voy a pasar antes que nada a contaros así brevemente qué es un paquirrinosaurio para que os hagáis una idea el paquirrinosaurio canadiense y porque es el canadiensis el que sale en la película fue un paquirrinosaurio que habitó el norte de América y era un dinosaurio herbívoro ceratóxido centrosaurido de unos seis metros de largo y alrededor de unos tres metros de alto pesando unas tres toneladas y media este dinosaurio convivió con otros dinosaurios como pueden ser el hipacrosaurus también con parcosaurus convivió con el trodón el trodón que vimos en la película y también con carnívoros que fueron las presas de estos carnívoros que son gorgosaurus y daspletosaurio también convivió con anglosauridos como bueno más bien nodosauridos que sería el Edmontonio y bueno pues eso digamos que son con los que convivió y a raíz de la película se hizo bastante famoso lo que es el paquirrinosaurio como dinosaurio y también dio un toque de atención y de que se haga famoso la formación dinosaur park que es de la que provienen los restos de estos dinosaurios que salen en la película y bueno pues dicho esto sobre el paquirrinosaurio voy a pasar a medir la figura para que veáis el tamaño que tiene pues mide unos 18 centímetros de largo y hasta la parte más alta de la cola unos 9 centímetros y vamos a ver la figura de cerca y sobre todo a darle al gimme que tiene que es un gimmick electrónico vamos a darle para que podáis oír el sonido que emite la verdad tiene bastante sonido y como podéis ver pues es una coloración verde y también de color marrón o sea es la verdad que es igual que la película nada más que estas pintas blancas que tienen no sé por qué en las figuras siempre se las ponen tanto a bachi como a éste en cambio el trodón no tiene nada de esto o sea es curioso que las hiciesen así solamente esas figuras vale voy a hacer para atrás un poco la cámara con permiso ahí que se vea bien vale y pues el resto de cosas tiene articulaciones como son las articulaciones delanteras de las patas delanteras que serían en un tipo ball joint que se pueden abrir hacia afuera y hacia los lados también tiene esta que es la misma es exactamente la misma articulación la de la pata trasera que también es la misma y la de la otra pata trasera que también es igual es tipo ball joint la cola que bueno la cola se puede mover hacia el otro lado pero no tiene sentido porque no no se le no tiene sentido darle la vuelta a la cola y lo que es la boca que podemos ver que también tiene articulación que esto es lo que me llamó mucho la atención de la figura que tuviese articulación de boca y el cuello pues también tiene articulación se puede girar a los lados incluso se puede mover hacia arriba es como tipo ball joint y ya no tendría más articulaciones vamos a pasar a los detalles que a primera vista se ve los ojos están bastante bien está muy bien pintados la cola tiene como dos gotitas si os fijáis tiene como dos gotas que le quedan muy bien y pues eso lo que viene siendo por abajo está bien de aquí con su tapa de pilas que tiene pues pilas de botón son las que utiliza a los agujeros que son altavoces del sonido que emite y por lo demás pues muy bien la verdad el resto de detalles los veo genial fijaos qué bonita la protuberancia que tiene aquí típica de los paquyrhinosaurios además este es el juvenil o sea no es cuando ya es adulto y está muy bien realizado aunque la escala no es la misma que debería pero bueno eso ya hablaremos en la comparativa la verdad que está muy bien los pliegues de la piel lo que viene siendo las las fosas nasales también muy bien si queréis al botón aquí también la fosa nasal bastante bien realizada los oídos ya estas figuras tienen su tiempo pero están muy bien muy bien realizadas cuando en la época las figuras súper articuladas no eran muy comunes éstas se demandaban bastante curiosidad también del paquyrhinosaurio pues que hay tres especies distintas y pues eso este es el paquyrhinosaurus canadiense y también está en la costa y siendo éste pues el intermedio la verdad que están muy chulos los diseños de esta película ahí vemos un poco más así de lado y ya os digo esta figura la recomiendo pero solamente si os gusta la película claro si no os gusta la película no la recomiendo porque existen otras como la de visos de mes ozoy que es súper articulada y es muchísimo mejor así que pues si os gusta la peli y os gusta también scowler obviamente conseguirla en tiendas de segunda mano en aplicaciones o en otros sitios de ese tipo porque creenme merece la pena tener estas figuras ya ya os digo que estas figuras son joyas con el tiempo se van a revalorizar porque son figuras que tienen su cariño de haber salido en una película de dinosaurio como si me dices que hay figuras que seguro que hay por ahí de the land before time o sea de una figura de piecito de sera o de patito alguno de estos vamos eso tiene que ser y bueno ya os digo la recomiendo muchísimo voy a pasar ya la comparativa para que veamos cómo queda la figura al lado de otras así que voy a por unos dinosaurios y vamos a comenzar con su hermano pachi que bueno no es tan a escala porque en la película scowler es más grande que pachi y pues es una pena pero bueno por lo menos en lo que es el tema del modelado y todo eso pues sí quedan muy bien los dos juntos todo hay que decirlo es más en la tante día quedan genial los dos una al lado del otro los dos hermanos no sé si llegaron a sacar una de juniper me parece que no me nunca llegaron a sacar una pero hubiese estado bien no porque ya que tenemos apache y a scowler porque saquen a juniper y bueno vamos a traer la otra figura que tengo la colección que es el trodón el estenónico saurus que pues la verdad este está a nuestra escala porque claro es más grande que estos sub adultos y para terminar quería compararlo con la figura de ultimate gorgon el gorgosaurio que vimos en la película y pues es grandísimo como podéis ver y quedaría genial junto a la figura ya que está así que es verdad que está al tamaño ideal junto a nuestros queridos protagonistas y bueno pues aquí vamos a ir terminando el vídeo desde aquí desde la dinocueva daros las gracias por todo de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me dais por los comentarios estoy muy orgulloso de vosotros y nada pues lo dicho si no estáis suscritos suscribíos ya que se viene muchísimo más contenido y darle un fuerte like por este precioso scowler el hermano de nuestro querido bats y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós